Aspiramos a ser modelos para los demás. Debido a las capacitaciones que hemos recibido de CRS, podemos mostrarle a otros algo que sabemos que ellos no saben. Podemos compartir con otros lo que hemos aprendido para que todos crezcamos. Antes de trabajar con el proyecto, tuvimos muchas dificultades. Nuestros hijos estaban desnutridos. El problema era que no sabíamos cómo preparar ciertos alimentos, cómo se podían combinar. Aprendimos sobre una variedad de alimentos. Además de eso, no teníamos agua limpia. Ahora tenemos agua limpia, la buscamos cerca. Ahora ya ningún niño o niña llega tarde a la escuela por tener que ir lejos para traer agua. Y en cuanto a la higiene, cuando recibes agua, la higiene es perfecta.